Lo más importante de cara a realizar un grado en EAE Business School Madrid es que la experiencia de nuestros profesores se llevan a primero de carrera, algo que es impensable en otros centros educativos. Aprovechen el tiempo, aprovechen la oportunidad, están ante un reto y es muy probable que dentro de muy poco empiecen a ver cómo se abren muchas puertas. La meta la ponéis vosotros. Es súper importante contar con vuestra proactividad. ¿Por qué? Porque este es un mercado muy competitivo, pero con nuestra ayuda y con tu proactividad seguro que vamos a conseguir el objetivo. Me llamo Ana, soy de Madrid y soy estudiante de EAE en EAE Business School Madrid. Desde el primer momento que vi el plan de estudios me atrajo mucho las asignaturas que había y sí que estuve mirando otras opciones con otras universidades, pero ninguna se comparaba con lo que realmente había visto aquí. Y el expediente que oferta de las propias prácticas que hay también es muy interesante y curioso. Mi nombre es Filippo, soy de Italia, de Milán, precisamente. Estoy esperando aprender sobre este mundo de empresas. Estoy esperando conocer muchas personas y acabar con estos cuatro años con un plan. Un plan de vida, un plan de trabajo, de dónde vivir, de qué hacer en mi vida. Y creo que esta universidad puede ayudarme con esto. Respecto aidores這邊 por misf EVEBARNOS. Habla en la arena, mive un plan de trabajo, de dónde vivir, de lo que § Gracias.